Platillos poco convencionales. Este plato lleva por nombre suri, y los suri básicamente son una larva, un gusano rollizo y ruguroso de entre 5 y 7 centímetros de largo, de color crema que se reproduce en el tallo del auge y del palmito. Es uno de los platillos exóticos de la selva amazónica, y es muy apreciado en la gastronomía de las ciudades de Iquitos y Pucallpa. Algunos lo comen crudo, pero también puede ser cocido o frito, acompañado de plátanos asados o yucas zancochadas. Su consumo no solo se debe a lo exótico, sino a su alto valor nutrimental.